Prometí que iba a dejarte hacer tu vida nuevamente Aunque seas lo que más quiero, tal vez no debo tenerte Esas fueron mis palabras Pero en el fondo no era mi intención perderte No sabes cuánto te necesito y me siento arrepentido Creo que sería bueno hablar ¿Qué clase de persona sería que yo? Si te dejo ir, no más así Ya no es amor y lo dejo morir Cuando hay mil cosas a tu lado por vivir ¿Qué va a decir la gente sobre mí? No quiero que me juzguen al saber que te perdí ¿Qué caso tiene estar con alguien más pensando en ti? Jugando que otro amor me hace feliz DJ Lula, el DJ de la raza ¿Qué clase de persona sería que yo? Si te dejo ir, no más así Ya no es amor y lo dejo morir Cuando hay mil cosas a tu lado por vivir ¿Qué va a decir la gente sobre mí? No quiero que me juzguen al saber que te perdí ¿Qué caso tiene estar con alguien más pensando en ti? Jugando que otro amor me hace feliz Jugando que otro amor me hace feliz Jugando que otro amor me hace feliz ¿Qué dividing? Jugando que otro amor me hace feliz Jugando que otro amor me hace feliz Gracias por ver el video.